Esta canción también es propia, se llama Yo, espero que les guste, gracias. Si tu, tu mano. Yo, no intento escapar, de mi realidad. Yo, no entiendo que no puedo cambiar, la relación te solle el mal, que al final del día se va. No quiero ocultarme más, no quiero engañarme más. Yo, soy un revolver letal, que algún día va a disparar, hacia el final. Yo, radioactivo y nuclear, la madre hasta quemar, hasta explotar. Olvídala. Olvídala. Ya no está, no volverá. Olvídala. 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 Y nada de noventa no volverá jamás No volverá jamás No volverá jamás